La asaltaron a la pobre mujer a punta de pistola, le exigieron prácticamente el efectivo. Resulta ser que una mujer fue despojada, presuntamente alrededor de 60 mil pesos, los cuales retiró de un banco, por hombres armados que circulaban en una moto. ¿Cómo hacen daño? ¿Cómo comentan delitos a través de las motos? Seguridad Pública, esto fue allá en la capital del estado, informó que elementos municipales atendieron el reporte de despojo de una mochila con dinero. En el llamado se informó que la afectada se encontraba en un estacionamiento de La Cerdán y Guerrero. La víctima de 32 años de edad relató a los policías que momentos antes realizó un retiro en efectivo del banco, del Bancomer, fíjese, y abordó posteriormente su vehículo. Pero a punta de pistola, al circular por la avenida Heriberto Aja y Jalisco, se le emparejaron dos personas a bordo de una motocicleta color negra. Una de ellas le apuntó con una pistola. El agresor le gritó que le entregaran la mochila negra donde lleva el dinero. ¡Ah, ya! Son pitazos, pero clarísimos, ¿eh? Son capaces de decirle, dame la mochila negra que tiene la etiqueta fulanita de tal y tú dejaste el dinero en la bolsa que traes enfrente o en la bolsa que traes en medio porque, no, ya mero le dicen, pues todo le dicen con santo y seña, amigo, al auditorio. Eso ya está más que sospechoso. Es una realidad, pues. El agresor le gritó que le entregaron la mochila y la despojaron del efectivo y posteriormente huyeron. De acuerdo a la información recabada en el estacionamiento de Serrano y Guerrero, la mujer se refugió en un estacionamiento donde es cliente frecuente. Llegó la muchacha, me pidió quedarse aquí. Yo la conozco porque todos los días viene al centro. Le dije que sí, me dijo que se sentía mal porque la asaltaron y empezó a llorar. Venía muy nerviosa, claro que iba a tener una crisis nerviosa. Manifestó una de las trabajadoras precisamente del estacionamiento. Según lo que declaró la afectada a sus familiares y conocidos del estacionamiento, los hombres armados a bordo de la moto le apuntaron con la pistola precisamente en la cabeza. Le pusieron una pistola en la cabeza y le dijeron, danos la mochila, ya sabemos que trae dinero y cuánto es. Es bola de vivales, ¿no? Le repito, la víctima, según fuentes cercanas al caso, afirmaron que eran 60 mil pesos con lo que despojaron a esta dama en la capital del estado. Siete de la mañana.